Hola, bienvenidos de nuevo. Os quería enseñar el resultado del domador de aros. Me queda solamente hacer los dos mecheros Bunsen que lleva el domador. Y como veis es sencillito, es un tubo de escape abierto por el medio para que vayan las dos mechas por ahí. Aquí va fijado con otros dos tornillos al madero que he cortado con mi sierra de cinta, mi mini sierra de cinta. Y bueno, pues nada. Otros dos tornillos aquí abajo avellanados. Y ya veis que no se vuelcan los dos mecheros. ¿Por qué? Por la vallita esta. Todo material reciclado. Un tubo de escape y varios maderos que tenía por ahí. Y restos de tablero de la puerta que me regaló Jairo para sacar las tapas que habéis visto en mis anteriores vídeos. Y bueno, esto parece una chorradita, pero bueno, con esta cadena es un sistema de apertura y cierre. He dejado abierto un poquito más esa argolla y nada, pues es cogerla, sacarla, ponerla y nada más. Y girarla un poquito para que no se salgan los mecheros en caso de que se os vuelque o que se os mueva o lo que sea. Bueno, casero, rápido, bueno, rápido, una tarde, tranquilamente lo he hecho y bueno, ya sabéis, uno eléctrico vale un pastizal. Y si vais a hacer guitarras por afición como hago yo, pues bueno, uno de estos, pues bueno, pues viene bien. Un estilo renacentista, pues viene bien. Bueno, espero que os haya gustado, ¿vale? Venga, un abrazo a todos.